Beká es una región muy pobre, las oportunidades aquí son pocas, según explica este joven padre. Mi padre era un pobre cultivador de cannabis, dejé la escuela cuando tenía 13 años para ir a ayudarlo en los campos. Por cultivar cannabis pagó cinco años en prisión, hoy dice que quiere hacer lo que pueda para legalizar su actividad. Salí de prisión y no puedo encontrar trabajo, me gustaría seguir en el cannabis, pero para eso tienes que tener una licencia y para tener una licencia necesitas un historial criminal limpio. Busca un cultivador de cannabis con un historial limpio. El mismo escepticismo muestra a este líder tribal local que siempre se ha negado a producir marihuana. Cuando la gente escuchó que el cannabis estaba legalizado, comenzaron a plantar en todo el lugar. Son pequeños agricultores, no grandes traficantes. Si no encuentran un comprador y si el Estado no garantiza su producción, terminarán incurriendo en grandes pérdidas. Por el momento son los traficantes como Firaz quienes venden la producción de los campesinos. Los precios ya son muy bajos. En esta bolsa hay seis kilos de hachís y 250 gramos. El kilo cuesta 30 euros. Firaz teme que la legalización baje los precios aún más y termine arruinando la región. 48 mil órdenes de arresto apuntan a los fugitivos de BK, ya sean traficantes grandes como él o pequeños agricultores. Soy buscado por la justicia. Mis hijos vienen a verme una vez a la semana en las profundidades de las montañas. Prepáranos ya una ley de amnistía y luego podemos hablar sobre el proyecto de legalización y desarrollo para la región. Legal o no legal en el contexto de la crisis económica en BK, el cannabis continúa creciendo. Legal o no legal en el contexto de la crisis económica en BK.